Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres, Consejero, Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dios les bendiga jóvenes, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que estén una vez más con nosotros y como pueden mirar, Julia, ya iniciamos los eventos de Navidad. Sí, pues ya estamos en Diciembre, ya se terminó el año casi, ya estamos, así como dices, en las vísperas de Navidad y es por eso que estamos rodeados de regalos, de decoraciones navideñas. Quisimos ponernos algo también así que vaya acorde con la temporada. A mí me encanta esta temporada, no sé a ti, Rafa, ¿te gusta la temporada esta de Navidad? Sí, ¿cómo no? Me gusta muchísimo compartir tiempo con los amigos, la familia. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas, ¿no? Cuando compartimos con familia. A mí me gusta mucho, no me critiquen, pero me gusta mucho porque hacemos comidas que regularmente en todo el año no hacemos, por ejemplo, tamales. Jamoncito. Ajá, jamón. Otros acostumbran a hacer el pavo o a hacer pozole, birria, diferentes, según del país que seas. Y eso es bien bonito, pero yo creo que lo más esperado en estas fechas, yo creo que son los regalos. ¿O cómo ves tú? Sí, yo pienso que los regalos es algo que... ¿Quién crees que los espera más, los adultos jóvenes o los niños? La verdad que yo creo que los más ansiosos por la Navidad y por los regalos son los niños y algunos de los jóvenes, porque a veces los papás les decimos a los jóvenes, como por ejemplo cuando nos piden un regalo muy caro, vamos a decir un celular, una computadora o cosas así muy caras que regularmente no podemos regalar en un cumpleaños, siempre decimos, espérate para Navidad. En Navidad le echamos ganas y lo compramos. Yo creo que los niños y los jóvenes, no sé. Pero fíjate, Julia, que hay algo que está pasando en la actualidad, que hay jóvenes y personas que ya no se lesionan con esos tiempos de Navidad, y no se lesionan con el regalo. Y sobre todo eso nos está olvidando. Y lo que estamos celebrando en esta fecha, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de eso vamos a estar hablando? Sí, fíjate que tienes mucha razón, ya hay muchos jóvenes, principalmente los adultos, ¿verdad? También que ya no les motiva un regalo, que ya, no sé, como que no disfrutan mucho la Navidad. Y más en este tiempo, como lo acabas de decir, en este tiempo nos tocó vivir una Navidad diferente. Y de verdad hablar de un festejo, de celebración, sin estar toda la familia completa, pues es un poco difícil, o muy difícil. También es una época donde, pues no nos vamos a poder juntar como lo que hablábamos, que nos gusta esta temporada, porque la familia se une, se junta, viene la abuelita que vive en otro país, o vienen los primos, vienen los tíos. Entonces, ahorita va a ser una Navidad diferente, donde ya la gente no se puede reunir por lo que estamos pasando. Y sí, creo que ahorita lo que a mucha gente, lo que menos le interesa son los regalos. Pero te voy a decir algo, Rafa. Estos regalos que vemos aquí, son regalos especiales. ¿Es uno para mí? Pues, yo digo que todos son para ti. Y, fíjate, lo afortunado. Pero también, todos son para mí, a la misma vez. Y también todos, los vamos a compartir con ustedes. Y vamos a ver de qué se tratan estos regalos. Que te voy a decir, no vienen de parte de Santa Claus. Ok. Porque Santa Claus, si voy a romper el corazón de alguien, pues ni modo. No existe. Santa Claus no existe. Sus papás son los que compran los regalos, que les dicen que son de Santa Claus. No existe Santa Claus. Pero voy a hablar de alguien que sí existe y que sí es real. Y que ha bendecido a cada uno de nosotros para poder tener lo que podemos tener. Y ese es Jesús, como lo acabas de decir. Y vamos a hablar qué son estos regalos. Pues adelante, vamos a ver cómo le vamos a hacer. A ver, yo quiero abrir uno. No, yo quiero abrir el primero. Ok, tú ábrelo pues primero. Y vamos a ver qué es, ok. Me van a acompañar a ver qué es. Ahí, estoy emocionada. A ver, voy a poner mi moñito por aquí. Y voy a, a ver. Wow. Miren lo que es. Admirable. Wow. Y ahorita vamos a entender un poco más o a conocer un poco más a Jesús como admirable. Ok. Voy a pegarlo por aquí. Para que lo estén viendo. Y bueno, como nos pudimos dar cuenta, el primer regalo es admirable. Y saben cómo admirable fue su vida también. Y les voy a decir por qué. Jesús vivió constantemente para hacer el bien. Jesús también sanó a enfermos. Y ahorita se me viene a la mente el ciego que dice que iba pasando Jesús. Y le preguntaron a sus discípulos que quién había pecado. Si él o sus padres. Y Jesús le dijo, no es por pecado, o sea, que está enfermo. Si no es para que yo lo sanara. Para que se manifestaran las obras de Dios en la vida de él. Y dice que Jesús tomó lodo, o sea, tierra. Y con su saliva hizo como un lodo. Y se lo puso en los ojos del ciego. Y lo mandó a que se lavara la cara. Y dice que cuando regresó, el ciego podía ver. Ya no era ciego. Jesús fue admirable. Todos se quedaron maravillados cuando vieron eso. Jesús es digno de admiración. Guau, imagínense recibir la vista por medio de Jesucristo. Imagínense recibir la sanidad. Quizás en estos momentos alguno esté enfermo. Dios obra milagros hasta el día de hoy. Hay que pedirle a Dios con fe. ¿Verdad? Claro, claro. Otra cosa de admirarle fue su carácter. Piensa, la bondad de Jesucristo era tan grande. Que cuando él iba pasando por la calle. O sea, él no rechazaba a nadie. Admirable también fue su carácter. Su bondad. Imagínense la humildad de Jesucristo. Que donde nació él. Fue en un pesebre. Donde le daban de comer a los animalitos. A los chivos. A las vaquitas. A todo eso. Ahí es donde nació nuestro Señor Jesucristo. Sus padres. Su papá. Dicen que era carpintero. ¿Verdad? No tuvo donde cuando creció y inició su ministerio. Él no tuvo donde recostar su cabeza. Él mismo lo dice que no tenía donde dormir. Donde llegaba ahí. Ahí se quedaba a dormir. ¿Verdad? No tuvo propiedades. No tuvo carros. No tuvo nada. Rafa y también el amor. ¿Quién no conoce el amor de Jesús por nosotros? Cuando él siendo Dios. Vino y nació como un niño. En un lugar tan humilde como lo acabas de decir. ¿Y saben por qué? ¿O por quién? Por amor a nosotros. Dice la Biblia que él se hizo hombre. Se hizo semejante a uno de nosotros. Para podernos dar una vida eterna. Para todos los que creemos en él. Entonces es digno de admiración. También admirable fueron sus enseñanzas. Dice que cuando Jesús hablaba. Cuando Jesús enseñaba. Dice que la gente se maravillaba. Que decían que se enseñaba con autoridad. Como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Y eso nos dice en Marcos 1.22. Fíjate Julia. Me viene a la mente. Como cuando. Vamos a la iglesia. Y oímos una predicación. De algún pastor. De algún sermón. Que estamos tan entretenidos. Y nos llama la atención. Como Jesucristo. Las historias que estaban en la Biblia. Me imagino que Jesucristo. Enseñaba a la gente. De esa manera. Por eso es que estaban. Tan entretenidas las gente. Tan maravilladas. Y cada vez. Más. Más gentes lo seguían. Sí. Por ejemplo. Ahora que estamos en el parque. Este. Así que si ustedes no han ido. A la iglesia. Porque no estamos en el edificio. No saben lo que se están perdiendo. En el parque. Es otro. Es otra cosa. Es. Es bien bonito. Porque estás de repente. Del pastor. Dando. La prédica. Dando el mensaje. Y de repente pasan los pajaritos. Así volando. O de repente. No sé. El sol te está. Te está dando por. Por un lado. Y acá está la sombra. No sé. Es una emoción. Diferente. Y me hace recordar mucho. A que así enseñaba Jesús. Jesús no estaba. Sí. Sí. Hablaba en las sinagogas. Pero. Realmente donde Jesús hablaba. Y enseñaba. Eran las calles. O sea. Él iba pasando por las calles. Iba hablando con la gente. Y la gente se le unía. Lo seguía. O muchas veces. A la orilla del mar. A la orilla de un lago. O sea. En la naturaleza. Lo hacía. Bueno. Y hablando de las enseñanzas de Jesús. ¿Hay alguna enseñanza que tú te recuerdas? Bueno. Lo primero que se me viene a la mente. Ahorita que estamos hablando del tema. De que. Como Jesús enseñaba. A multitudes. A mí se me viene a la mente. Una frase que él dijo. Que decía. Que amemos a nuestros enemigos. O amemos a nuestros prójimos. Como a nosotros mismos. Y yo pienso que. A un amigo. Lo puedes amar. Y lo puedes respetar. Y todo. Pero amar a tu. A tu enemigo. Ahí es donde está. Algo difícil. Yo pienso que. Pero. Tenemos que obedecer a Jesucristo. Lo que él decía. Y bueno. A mí. Yo pensando en esto. También. Yo. Me pongo siempre. A pensar. Cuando Jesús. Les enseñaba. Por medio de parábolas. A toda esa gente. Que lo seguía. O a todos nosotros. También. Aprendemos con las parábolas. De Jesús. Jesús hablaba. En forma de parábolas. Para que todos. Entendieran. El mensaje. Que él quería. Darles. O sea. Les enseñaba. Con ejemplos. Como que si fueran niños. Y de verdad. Que. Era digno de admiración. Todo eso. Eso. Porque. Yo leo las parábolas. Y digo. Wow. O sea. Que ejemplo usó. Para mostrarme esto. Entonces. Eso era. Es bien bonito. Sí. Bueno. Y no solamente fue admirable. Su biografía. Su carácter. Y muchas cosas más. Si queremos aprender un poco más. Sobre la vida de Jesús. Sobre cómo fue él. Pues hay que leer. Este. Pues los evangelios. Y hay que empezar a conocer un poco más. De cómo era Jesús. Claro que sí. Hay que leer. No es más nuestra Biblia. Y bueno. Julia. Vamos a abrir. El segundo regalo. Hay cinco regalos. Hoy vamos a abrir dos. Y vamos a ver. Qué. Nos va a traer nuestro señor. Con este regalo. A ver. Vamos a abrirlo. Y. A ver. Wow. A ver. ¿Qué es? Ya estoy ansiosa. Oh. Consejero. Wow. Entonces. ¿Qué podemos aprender de consejero, Julia? Yo les puedo decir que Jesús tiene un carácter sensible. Capaz de escucharnos con amor. Una sabiduría increíble. Increíble. Y fuera de lo común. Él es el sanador de nuestras vidas. Llena nuestros vacíos cuando tenemos una necesidad. Que no sabemos con qué llenarlo. Y Jesús llena esos vacíos que nadie más puede llenar. Y también es capaz de transformar nuestras vidas. Sí, como la mujer samaritana, ¿de acuerdas? O también la mujer pecadora en la casa de Simón. Oh, sí. Me gustaría que habláramos de ella, aunque sea para conocer un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de Jesús como consejero. Pues vamos a leer la historia esa. Y esa historia se encuentra en Lucas 7, del 36 al 50. Y vamos a leerla, ¿ok? Abran sus Biblias para que nos sigan con su vista. Y dice así. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos. Se los besó y les puso perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que quien lo está tocando una mujer de mala fama es. Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. Dos hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó, el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego, Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después, Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? Pero Jesús les dijo a la mujer, tú confiaste en mí y por eso te has salvado. Pero, vete tranquila. Wow, qué impresionante. Imagínate cómo Jesús, lo que estábamos hablando hace ratito de las parábolas, cómo les tuvo que hablar entre parábolas para... Con un ejemplo. Con un ejemplo para no... Yo pienso, lo miro así como para que no se enojara a Simón. Sí, o quizás, es que Jesús, obvio, no es como nosotros, que nosotros nos exaltamos a la primera y nos enojamos y esto. Jesús es paciente, es sabio, es consejero, es todo. Amorable es todo. Fíjate, Simón ni siquiera lo había dicho, sino él lo pensó. Y Jesús conoció sus pensamientos, sabía lo que él decía. Entonces, Jesús, sabiendo lo que él decía, dijo, ok, como decir, no me voy a ir directo, sino te voy a explicar para hacerte entender o razonar lo que quiero decirte. Y así muchos otros ejemplos, Julia, podemos mirar a través de la Biblia, ¿verdad? De la excelencia de Jesús como un buen consejero, ¿verdad? Pero fíjate, Julia, que en la actualidad hay algo que me pone triste, que hay personas buscando ayuda en otros lugares. O sea, fuera de Jesucristo, cuando tantas veces se les ha hablado, que vengan a mí, como lo que decía Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Fíjate, tienes razón, Rafa, en eso que dices. Hay muchas personas que aún no conocen de Jesús y están buscando orientación o consejos con otras personas, con otros ciegos, guiando a otro ciego. Porque son personas que aún no conocen de Jesús. Pero lo triste es, cuando ya conoces a Jesús y no se te hace lo suficiente y que estás buscando, no sé, motivadores. A mí me ha tocado ver o escuchar a muchos cristianos que les encantan los motivadores, que dicen, no, es que no, no voy a ir a la iglesia porque hoy va a venir este motivador y voy a ir a ver a este motivador porque me... O sea, no sé, como que quieres que te echen aire y te inflen, no sé. Eso es triste porque Jesús es el mejor consejero. Jesús sabe específicamente de que tenemos necesidad. Y mira, Rafa, ahorita en estos tiempos hay personas sufriendo de muchos problemas emocionales. ¿Por qué mencionamos mucho este tiempo? Porque estamos viviendo en el 2020 donde una pandemia, un virus que no esperábamos nos vino a transformar y a cambiar lo que tan seguro sentíamos. Hay muchas personas que han perdido trabajos. Hay muchas personas que ya han caído en depresión porque algún familiar ya no está presente. Este, hay muchas personas que están sufriendo por diferentes situaciones y se encuentran sin esperanzas. Se encuentran, no sé, solas, desanimadas. Como que el encierro que nos han logrado obtener como ya ves como la cuarentena nos ha hecho diferentes. Este 2020 nos ha cambiado completamente y por esa razón muchas personas sufren de ansiedad, depresión, tristeza. O sea, tanto ha sido este año. Yo creo que es uno de los años más malos que... Más difíciles. Más difíciles que nos hemos encontrado. Sí, y fíjense, yo les quiero decir algo. Si tú, aún siendo cristiano, estás pasando por depresión, ansiedad y cosas así, hay una solución y esa solución es Jesús. Jesús nos dice que si estamos cansados, que si estamos cargados, que vayamos a sus pies, que Él nos va a dar el descanso. No hay nadie más, no hay un motivador. También hay personas, hay pastores, hay personas lindas que te pueden dar un consejo precioso y que te pueden ayudar por el momento, pero el único que va a hacer este cambio es Jesucristo. Si tú te sientes así o tú conoces a alguien que está pasando por esa situación, tú necesitas ser la luz, tú necesitas llevarle la cura, la esperanza, que es Jesucristo. Vayamos a los pies. Él nos lo está diciendo, vengan a mí. O sea, es como que cuando yo escucho eso, es como que Jesús está aquí y dice, ven, ven, o sea, quiero ir por ti, pero necesito que tú tomes la decisión. Yo estoy aquí, pero ven. Él es la única razón de la Navidad, es la única razón de la vida. Todo. Es todo, Jesús es todo. Esos dos nombres son algunos nada más. Sí, entonces, eso es Jesús, el excelente consejero. Admirable. Y bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que te hayan gustado los regalos que nos da Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos faltan tres. Nos faltan tres regalos para las próximas semanas y aquí los miramos la próxima semana a ver qué son estos dos otros tres regalos que nos vamos a estar deleitando. Acuérdense, estos regalos son para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros también. Entonces, hay que disfrutar y hay que confiar en las promesas, ¿verdad? Así es. Como Jesús, Consolador y como Jesús, Admirable. Admirable. Pues ahí nos vemos para la próxima semana y hay que orar para despedirnos. Vamos a orar para despedirnos. Ok, espero que se pasen un buen fin de semana, que Dios me los bendiga y los cuide. Ok, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, tan hermoso que hemos aprendido de ti, Señor, como un Dios admirable y un Dios consejero. Te damos gracias porque has entrado en nuestras vidas y porque tenemos esa esperanza de vida eterna y esa esperanza de que tú eres nuestro Dios admirable y que tú eres nuestro Dios consejero. Gracias, Dios, por esa bendición. Te pedimos, pues, que nos lleves con bien a nuestra cama. Señor, cuídanos y protégenos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bye. Dios les bendiga. Amén. Amén.